¿Cuáles eran los antecedentes? Y aquí nos trasladamos a principios de 2017. Toyota, como veis, ocupaba en este momento, venía a hacer un cierre de año 2016, en el que más o menos estábamos ocupando la octava posición del ranking de ventas total. Detrás de las marcas históricas, hay que tener en cuenta que Toyota es un jugador bastante joven dentro del mercado de automoción en España y sin fábrica, que esto también es otro de los elementos que ayuda mucho a concienciar al consumidor de si una marca es más o no cercana, teniendo en cuenta que hablamos de un sector en el que más o menos hay 38 marcas diferentes ofreciendo las mejores alternativas posibles. Es una competencia feroz. Y la situación de la imagen de la marca en ese momento era, bueno, pues básicamente, sin tener que entender porque los rankings que os presento, pero bueno, son los tres indicadores básicos de la marca, los brand propeles que llamamos, bueno, pues estaban en una tendencia más bien negativa o estancada y sin dar demasiados visos de que esta salud de marca pues fuese a mejorar, ¿vale? Además, nos enfrentábamos todavía más y esto va encrechendo a más dificultades. Resulta que nosotros... ¿Más o menos de qué año sois? ¿Qué año nacisteis más o menos? ¿Nunca y ocho? ¿Nunca y seis? ¿Nunca y ocho? Bueno, pues os lo pregunto porque... Os lo pregunto porque... No por cotilleo, sino porque... Cuando nacisteis empezamos a comercializar el primer híbrido. Sin embargo, nadie lo sabía, ¿vale? No lo habíamos dado tampoco a conocer nosotros. Y, por supuesto, el mercado no iba por ahí. El mercado iba por diésel y por gasolina, ¿no? Pero esto de tecnología híbrida ni siquiera se comentaba en los medios de comunicación más expertos, ¿no? Bueno, pues esa cuota de ventas de Toyota desde el 97 que lanzamos el primer Prius hasta el 2017 fue creciendo paulativamente dentro de la marca hasta que llegamos a un momento en el que donde veis el sector azul, bueno, pues del paso del 2016 al 2017 tenía que reflejar que de verdad las ventas de la compañía tenían que basarse sobre todo en esta tecnología y no en las tradicionales en venta de motorizaciones diésel o gasolina. Claro, siendo el único, por así decirlo, jugador del mercado que ofrecía esta tecnología hace tan solo dos años aunque os parezca increíble, hasta hace dos años ningún competidor de Toyota todavía hablaba de tecnología híbrida cuando ya llevamos nosotros 20 años, 20 y pico, comercializándola, ¿no? Y claro, pasar de repente de un 43% a tener que dar una cuenta de resultados en torno al 60% pues básicamente la noche de mañana bueno, pues incrementaba aún más nuestras dificultades para iniciar ese 2017 que, como podéis ver antes bueno, pues estábamos en una situación en mercado con una imagen de marca, pues realmente, bueno, pues no preocupante, pero no la mejor o no la ideal para este tipo de reto, ¿no? y además se incrementaban las dificultades puesto que nuestros instrumentos que teníamos para luchar y generar estos números pasaban de tener dos modelos como Yaris y Auris que ya tenían un fuerte peso de ventas en sus respectivos segmentos a tener que jugar con otros dos modelos más de la compañía uno completamente nuevo, CHR que lo lanzamos en enero de ese mismo año o sea, que era totalmente desconocido y aunque parezca, bueno, pues una virtud en este sentido para la estrategia realmente, como estamos hablando de marketing a nivel de comunicación pues tener un instrumento desconocido uno, pues tampoco ayuda demasiado preferíamos tener, digamos, más instrumentos consolidados que lo contrario, ¿no? y RAF4, que en este caso sí que estamos hablando de un producto consolidado en el mercado pasaba a ser también híbrido y con un mix de ventas híbridas pues bastante importante pero es que sobre todo encima nos dijeron desde Bruselas sonó el teléfono un día a finales de 2016 nos dijeron oye, mira, que la agencia de publicidad con la que habéis estado trabajando a nivel internacional o sea, pues el grupo Publicis con Sacha & Sachi en la parte creativa y Optimedia que ya no existe sino es Zenit Optimedia pues en la parte de medios pues bueno, hemos roto el acuerdo con lo cual hasta el 31 de marzo vamos a estar deshaciendo este acuerdo y el 1 de abril empezaremos a trabajar con una agencia nueva claro, una agencia nueva y desde cero y hay que montarla y montar los equipos las personas contratar el talento etcétera, etcétera, etcétera con lo cual estábamos instrumentos para trabajar o sea, nos quitaron absolutamente la base de nuestro trabajo para poder implementar una estrategia ¿por qué el 1 de abril y nos llaman en diciembre? porque nosotros trabajamos con año fiscal japonés nosotros no trabajamos del 1 de enero al 31 de diciembre sino más bien con estas fechas ¿no? del 1 de abril al 31 de marzo del año siguiente entonces por eso nos partió un poco en dos también un año que ya había empezado estamos hablando que cada día que pasaba del año 2017 era un día perdido para llegar a la meta con los objetivos que antes os comentaba y aquí es donde surge bueno, pues una oportunidad del enorme problema de todos los problemas que os he contado bueno, pues internamente bueno, pues gracias también un poco a la confianza del top management de la compañía pues me dan la autonomía suficiente como para poder trabajar de una manera en la que creía que tenemos que trabajar de forma muy ágil y basada sobre todo en el talento bueno, pues me desmarqué fui a buscar a este señor Uriol Villar para los que no os conozcáis Uriol Villar se puede resumir básicamente en el creativo o mejor dicho en el publicitario todo terreno por antonomasia para mi gusto de este país ¿vale? es una persona un profesional de bastantes años ya de experiencia hablamos que Uribe tiene en torno a 45 años y en estos 45 años básicamente es capaz de generar una estrategia la implementación creativa de esa estrategia producirlo coger una cámara y producir y por supuesto como antes decía Joaquín todo esto previamente venderlo a una gran compañía en la que no había ningún tipo de contacto previo hasta ese momento ¿vale? esto todo se dice muy rápido pero es bastante complejo pero no quiero enredarme ahí y contaron muchas más cosas con Uri llegamos a la conclusión de que bueno se daba todo lo necesario para generar una estrategia que cambiase totalmente la marca o sea cogimos la marca no la tiramos pero abrimos el cajón la metimos dentro del cajón lo cerramos y partimos desde cero desde cero pero con el como os decía con el el reloj ya contando bueno pues varios meses de un año que que era clave para nosotros y llegamos a esta conclusión en la que para poder cumplir todos estos objetivos de forma ágil y y con este tiempo con este esta contrarreloj en marcha pues bueno la solución la única solución posible viable de verdad con garantías garantías era revolucionar la la comunicación la estrategia de comunicación de la de la compañía con el por supuesto riesgo que conlleva la revolución te puede salir bien o mal pero en este caso se daba todo teníamos mucho mucho que ganar y muy poco que perder teniendo en cuenta también hay que tenerlo muy en cuenta puesto que esto pesa mucho a las compañías la política que reina en ellas bueno pues hace que bueno pues para bien en este caso te libra de responsabilidades que te pueden permitir trabajar adecuadamente cuando hay mucha presión pues puedes trabajar de forma menos adecuada otro de los pasos gordos una vez que tuvimos en cuenta que que lo que había que hacer era revolucionar la la compañía en en su estrategia de comunicación era variar el posicionamiento estratégico de de los últimos años o sea nosotros básicamente y hasta el día de hoy somos una marca reconocida por su enorme prestigio en materia de fiabilidad los coches que que realiza Toyota pues son coches que son fiables en toda su gama desde desde los segmentos más utilitarios hasta bueno pues los famosísimos todoterrenos que podéis encontrar en cualquier deserto del mundo precisamente por eso que no se rompen pero hay que tener en cuenta que hay posicionamientos estratégicos que a las marcas y en este caso automoción pues nos permiten trabajar de una manera digamos que más holgada focalizar digamos que mensajes más cercanos al consumidor desde un punto de vista emocional y otros que son más pues bueno pues más complejos en el caso de la fiabilidad pues es un posicionamiento realmente un poco frío que tampoco te permite digamos que tener demasiado juego así que concluimos también que había que pasar a hacer un posicionamiento de la marca pues mucho más desafiante más etéreo y por consiguiente más emocional más cercano entonces generar deseo en torno a nuestra gama de vehículos híbridos pues creemos que era lo idóneo y aunque era un enorme reto insisto porque cambiar la cultura de una marca internamente tan radical bueno pues tampoco es fácil tienes también que luchar contra los elementos internos ¿no? y aquí os pongo algo muy interesante en la parte de abajo que puede por así decirlo simbolizar en resumen en materia estratégica nuestra estrategia de comunicación no va a dar redundancia pasar queríamos pasar de generar contenidos que hablasen sobre el beneficio individual ¿no? de materializar nuestra comunicación en el producto de la compañía que es súper relevante pero no debe ser lo único y pasar a a generar contenidos donde se muestren beneficios colectivos o sea hablar sobre la sociedad y el impacto que tiene nuestro producto en esa sociedad y por consiguiente en vosotros en los consumidores ¿no? generamos un nuevo rol para nuestros modelos llamados COR los principales modelos los que dan de digamos que de comer a Toyota son estos cuatro bueno dentro de poco este que veis abajo el todo el Auri se va a transformar otra vez en el histórico Corolla pero bueno entre estos cuatro modelos tendríamos que hacer el trabajo por lo tanto decidimos generar una estrategia en la que desde abajo arriba con Auri y Yari sobre todo bueno pues hiciésemos contenidos más focalizados en llevar al público a nuestros concesionarios para interesarse por nuestros vehículos y RAV4 y CHR que hablasen más desde un punto de vista de la marca o sea que fuesen más vectores de imagen ¿no? y lo que queríamos en definitiva llegamos con Uri a la a la conclusión también de que lo que había que hacer era básicamente pasar de realizar una comunicación basada en el producto que es muy típico y que seguramente los que veáis televisión o lo que sea en Youtube contenidos de todo tipo estaréis cansados de escucharlo y de verlo y es la misma estructura de comunicación en los contenidos publicitarios de automoción ¿no? son básicamente una familia feliz o una pareja feliz que va en una carretera con un coche y terminan todos sonriendo y se acabó bueno pasar de esto a a estar centrado realmente en el consumidor en materia de comunicación era el mayor reto al que podíamos aspirar y decidimos afrontarlo hay muy pocas marcas ya no solo en la automoción sino en general que elaboren una estrategia de este tipo pero sobre todo lo que hay es muy pocas garantías internamente para una compañía de que este sea el camino que te lleve al éxito porque si no todos haríamos lo mismo ¿no? entonces es bastante complejo aunque filosóficamente hablando en términos teóricos a nivel marketing bueno pues puede parecer de cajón pues no es tan fácil ¿vale? así que decidimos generar bueno pues coger el camino más corto como os decía la prisa era una de las variables más importantes en la implementación de esta estrategia y creímos que la mejor manera de elaborar contenidos con estas características que os comentaba era a través de contar historias básicamente contar historias cercanas al consumidor basadas en el consumidor y no tanto en nuestro producto para generar bueno pues un mayor engagement y sobre todo muy rápido y obtener resultados ¿no? así que decidimos si bien no generar contenidos basados en el producto si contar la gran verdad del producto de Toyota y por eso también os preguntaba la edad en la que habéis nacido ahora ahora os pondré uno de los contenidos que elaboramos en su día algunos lo habréis visto seguro otros no pero bueno este producto que veis ahí delante pues tiene vuestra edad y sin embargo muy poca gente lo conocía hasta el lanzamiento de esta campaña ¿no? contarlo concluimos que era bastante relevante y contar lo que hay detrás y el porqué de ese producto y cómo nace ese producto todavía más ¿no? nos basamos en para contar todos estos mensajes no solamente este sino muchos más en estos cinco pilares que a nivel estratégico definieron en sí toda la estrategia de comunicación la plataforma de comunicación de conducir como piensas la comunicación siempre tenía que estar basada cada contenido dirigido a cada público objetivo en los valores en los fuertes valores de la marca los valores de la marca son culturalmente pues muy japoneses y realmente son a los que conozcáis la cultura japonesa no hará falta que os lo diga pero quienes no hayáis tenido la oportunidad de ir a Japón o de conocer de cerca a Japón bueno pues es una cultura bastante bastante respetuosa en relación un poco a nuestra manera de ver la vida en Occidente ¿vale? realmente los valores son importantísimos y se aplican a rajatabla hasta la última consecuencia también en una compañía ¿no? Toyota tiene más o menos el 45% del parque automóvil en Japón hablamos de un país de casi 150 millones de habitantes con lo cual Toyota se puede decir que es Japón ¿vale? los valores tenían que estar implícitos la comunicación tenía que ser muy emocional además tenía que ser aspiracional por esto que os decía que pasábamos de ser fiables que ya la gente lo sabía a ser de verdad aspiracionales ¿no? la gente se compra coches pues también teniendo en cuenta de que oye mira sí por supuesto empiezo ya a saber que en general todos los coches que aparecen en el mercado son buenos sé que de A a B no me va a dejar tirar mi coche nuevo pero quiero más ¿no? y esta emoción que en Toyota no había pues la teníamos que transmitir a través de historias muy cercanas y con uno de los cinco pilares importantes de los más importantes de la compañía el Kaizen el que llamamos Kaizen que es la mejora continua o sea este principio japonés por el cual bueno pues se ha llegado a decir incluso de que cuando cuando en Japón se hace huelga pues se trabaja más ¿no? es una leyenda urbana no existe no es cierto pero bueno es un poco por esto ¿no? por este principio de el japonés no se entretiene en el éxito sino inmediatamente alcanzarlo vuelve otra vez a trabajar en mejorar ese resultado ¿no? pues esta expresión debíamos realizarla a través de un cierre puesto que estábamos dando vuelta a la estrategia de la marca teníamos que empezar a formularla ¿no? y esto en el trabajo estratégico creativo bueno pues llegó en un momento en el que realmente bueno sin duda alguna es el momento más emocionante de toda mi carrera profesional cuando ya empezamos a materializar en forma de resultados tangibles pues estas verbalizaciones de las que íbamos dando vuelta por creación Toyota y bueno decíamos teníamos claro que tenía que ser un cierre muy humano teníamos claro que tenía que ser muy emocional pero además tenía que ser un cierre líder o sea un cierre que permitiese rápidamente también al público identificar que esto de la tecnología híbrida era prácticamente igual a decir que esto consiste en que es la estrategia de Toyota y así nace Conduce Como Piensas en el momento os diré que tuvimos la reunión con Uriol Villar y nos lo presentó sabíamos que era lo que estábamos buscando desde hacía mucho tiempo y en lo que habíamos trabajado todos esos meses no hubo ningún tipo de dudas no tuvimos que encerrarnos y discutir varias horas en una sala con muchos jefes opinando sobre si era lo acertado para ese momento para la compañía y nos permitió toda esa agilidad centrarnos en elaborar contenidos pues ya de verdad bajados a los diferentes touch points que representaban la estrategia de la marca el mensaje pues era este básicamente lo que os decía antes esto de la enorme verdad que hay detrás de la marca comunicamos que en el 97 habíamos creado esta nueva tecnología además nos lanzamos un poco al vacío diciendo que los datos que hoy manejaba la compañía en ese momento quiero decir bueno pues era que más o menos el 50% era de nuestras ventas era así pero ya no solamente eso sino que quisimos ser todavía más honestos y por qué no arriesgarnos a lanzar pues un mensaje como es hacia dónde voy el que en el 2022 el objetivo de la compañía es que todos nuestros vehículos fuesen con esta tecnología cuando repito nadie ahora ya en estos dos últimos años han cambiado las cosas hace dos años nadie hablaba de esto prácticamente nadie hablaba de vehículos eléctricos y todo el mundo estaba concentrado en diésel y en gasolina ¿vale? tiene bastante mérito una cosa y por eso lo pongo aquí en el adiapo para que lo sepáis vosotros cuando lo viváis independientemente de si elijáis estar en el lado de anunciante o en el lado de agencia vais a vivir constantemente pues una de las taras que nos cataloga básicamente el nivel de la publicidad que realizamos tanto en España como en el resto de países y en todos los sectores y es que todo el mundo va a opinar en este país sabe todo el mundo de fútbol y de publicidad entonces al ser una materia muy expuesta en una compañía absolutamente todo el mundo opina en el pasillo en el restaurante en las salas de reuniones en todos los lados en un lado y en el otro agencia y anunciante lograr esto es muy complicado o sea que te presenten creatividades en las que tú tengas una autonomía total para poder ejercer tu trabajo es complicado pero que encima en esa cadena de aprobaciones nadie opine nadie te cambie una coma es realmente clave diría yo si has apostado por ir hacia una comunicación emocional honesta excelente en todos los sentidos y con un enorme talento detrás de gente trabajando en ella bueno pues chafarla en el último momento cuando de repente porque no un presidente un vicepresidente un director general alguien con ciertos galones en la compañía bueno pues de repente ve un guión y te cambia un párrafo puede dejar de ser excelente ese contenido y ya no conectar tanto esto fue muy importante y por eso lo recalco aquí en la presentación y luego hay otra de las partes de los procesos que también debéis saber que existen mucho y cada día más que es hacer cuantitativo absolutamente todo lo que rodea una estrategia de tal manera que la medición por supuesto que es súper útil pero muchas veces estas mediciones también justifican o no el tener un semáforo con luz verde para ir hacia adelante o sea básicamente las compañías en general utilizan estos pretests que se suelen hacer para saber si el contenido va a conectar o no con este sentido y un poco lo que hicimos en este caso fue digamos que generar este proceso sencillamente para resolver ciertas dudas pero no para decirnos si una creatividad en este caso era excelente o no excelente o sea eso tiene que pertenecer un poco al corazón del equipo que elabora la estrategia a nivel de contenido si os parece como el inicio de la plataforma pues estamos hablando durante el segundo trimestre de 2017 os voy a poner algunos ejemplos para recordarlos pues si alguno lo recordáis y acto seguido hablamos si queréis de otros temas pues esta es la casa de mi abuela hace ya tres semanas que murió que guapa ¿quién es? mi abuela se divorciaron antes de que yo naciera vivió en Fermentera del 76 al 78 escucha esto es su voz cada sauna mayo de 1977 después de 40 años sin poder hacerlo vamos a volver a votar no es suficiente es cada día con nuestros actos con nuestras decisiones cuando construimos el mundo en el que queremos vivir es un Toyota Prius de 1997 es un híbrido creo que tu abuelo y yo nos habríamos llevado bien en 1997 lanzamos el primer coche híbrido hoy más de la mitad de los coches que vendemos son híbridos y en el año 2022 queremos que lo sean todos conduce como piensas Toyota con esta creatividad básicamente bueno tuvimos el primer contacto creativo tangible ya de toda la parte de toda la parte de la elaboración de la plataforma y bueno pues ni que deciros la emoción que sentimos de ver como todo esto se podía transmitir y al final dejar el producto de lado y hablar de las personas y hablar un poco de lo que pretendía la marca en ese momento transmitir pero no se quedó ahí como os decía antes en la estrategia aquí estaba hablando un poco la marca pero había que hablar también desde un punto de vista de modelo y generar tráfico a los concesionarios para sobre todo bueno pues también cumplir con esos números que os decía antes tan importantes y que íbamos a hacer a través de nuestra gama Yaris vehículo utilitario segmento B sobre todo urbano y autos este contenido que os voy a poner ahora da la vuelta al mundo básicamente nadie nunca hasta ahora digo hasta ahora porque después de este contenido que ya tiene prácticamente dos años no lo han vuelto a hacer y bueno yo creo que ni nosotros mismos sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo en ese mismo momento pero os lo voy a poner porque luego con esto os contaré pues seguramente lo estábamos a hacer como huele a nuevo tío guay esto esta técnica al nivel de las baterías pero ¿dónde se chula? no hombre no se cargan solas es un híbrido de Toyota venga ¿no lo estrenamos? no no ¿tú sabes cómo se pone el centro hasta ahora? el nuevo Toyota Yaris Hybrid con cambio automático y baterías a torre cargables es el mejor coche para la ciudad aunque no siempre es imprescindible coger el coche en la ciudad conduce como piensas Toyota imaginaos las caras de nuestros compañeros responsables del producto cuando les ponemos este spot no les habíamos contado nada porque si lo poníamos antes no nos iban a dejar sacarlo y ven el coche lo dejamos aparcado y decimos a la gente que aparque el coche y coja otro bus o sea casi tenemos un drama esto ahora nos reímos pero a más de uno ese día nos temblaron las piernas porque básicamente bueno pues era demasiado roto es que veníamos de hablar de coche 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 y nada más que coche y lo fiable que es un Toyota y tal y de repente dejas el coche al parque lo ves desde el autobús ¿no? esto ha generado debates de la nueva comunicación de la movilidad no solamente aquí sino fuera hablamos de que ha abierto telediarios simboliza un poco un antes y un después puesto que es verdad que es la primera vez que una marca se atreve a coger el toro por los cuernos desde una perspectiva de de verdad decirle al consuelo del consumidor lo que está comenzando a ocurrir es el material que va en el mundo o sea que vosotros muchas veces no elegís no queréis un coche si no lo necesitáis ¿por qué te voy a tener un coche si no lo necesitas para todas las circunstancias? pues es esto es otra manera de generar cercanía pero también tuvimos otros ejemplos como como este que os voy a poner ahora en el que bueno pues también bueno pues nos han nos han escrito diferentes creo que lo han lo han retirado también por derecho perdón bueno voy a poner otro se iba a poner otro pero bueno este va a ir la misma de más reciente ¿de qué te ríes? de nada la batería ¿no? sí bueno hija pues mejor así me cuentas algo de ese chico que te gusta que ya no me cuentas nada que estabas hablando con una amiga sí una amiga bueno pues empiezo yo sabes cuando conocí a tu padre al principio no me gustaba nada a veces está bien que las baterías se descarguen otras veces no tanto elige Toyota de S&D que hay que con baterías autorecargables conduce como piensas bueno pues a ver estos son solo algunos ejemplos de estos dos años hay muchísimos más os quería poner un último nada más porque es el manifiesto y a partir de ahí ya seguimos los puntos este spot ya no nos nos varió más nos podría poner mucho más hemos hecho varios más pero bueno ¿por qué es importante este spot? bueno básicamente si no fue el primero teníamos pensado abrir toda la inaugurar esta plataforma con el discurso y todo el contenido que vais a escuchar ahora puesto que es un manifiesto ¿por qué necesitamos un manifiesto? bueno pues para simbolizar básicamente y dirigir al público hacia una nueva Toyota ¿vale? generando un manifiesto creamos que era la mejor manera y este manifiesto era interesante era muy relevante desde un punto de vista estrictamente publicitario puesto que básicamente llegamos a la conclusión que debería mojarse de verdad y cuando hablamos de mojarse de verdad es mojarse en todos los sentidos incluso lanzar puntos de vista opiniones que la marca se moje sobre cosas que alrededor de nosotros no funcionan ¿no? en la sociedad ¿no? os lo pongo y os ¿en qué estás pensando? ¿qué piensas del momento en el que vivimos? ¿qué piensas de cómo nos comportamos los unos con los otros? ¿qué piensas de cómo tratamos al planeta? ¿piensas que estamos utilizando bien las nuevas tecnologías? ¿más allá de tus creencias o de tus ideales políticos? ¿qué piensas de la corrupción? ¿qué piensas de la pobreza energética? ¿crees que deberíamos pensar todos más a largo plazo? pensar más en los demás ¿piensas que podríamos hacerlo mejor como especie? más de la mitad de los coches que vendemos son híbridos y en 2022 queremos que lo sean todos conduce como piensas ¿qué ocurrió con este con este mensaje con todo este contenido que habéis visto de Dani Guzmán contándonos un poco bueno pues básicamente lo que nos lo que queríamos transmitir al público era la importancia básicamente de pensar de pensar de al final si tú eres una persona que piensas que realmente estás de acuerdo con ese discurso de que hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan demasiado hay marcas que te venden siempre lo mismo y hay otras marcas que apuestan no solamente por venderte sino por mejorar un poquito a tu entorno bueno pues esta es tu marca aquí vas a encontrar pues una respuesta porque el resto no te lo va a ofrecer la respuesta desde un punto de vista de redes sociales que la grandeza de la aparición de las redes sociales la enorme utilidad que supone a los publicitarios hoy en día respecto a antes que no las teníamos bueno pues te permite en tiempo real básicamente tener un termómetro de si ese discurso está calando y sobre todo si tienes que ir hacia adelante por ahí o rotar un poco tu dirección confirmó este contenido sobre todo que esa efectivamente era la mejor dirección que podíamos tomar y seguir apostando por ello son híbridos y en 2022 queremos que lo sean todos toda esta estrategia esto que os decía antes de que es muy difícil para las marcas medir si este es el camino o no también en términos de resultados bueno pues la satisfacción vino en forma de resultados históricos pasamos el mes siguiente a lanzar la campaña a ser por primera vez en nuestra historia líder en ventas a particulares a los usuarios o sea quitando el dato de flotas y de alquiler de vehículos y sobre todo bueno el mercado ese año creció en 2017 un 4% nosotros llegamos hasta el 15% tres veces más como os dice el dato de la pantalla y luego sobre todo que en estos dos años de vida conduce como piensas lo que ha teletransportado a la marca a un escenario que jamás antes había soñado que es un poco la enorme relación que hay entre la estrategia generada para el público y lo que la marca ha obtenido del público al final si eres honesto con una estrategia de comunicación de verdad honesta vas a obtener resultados ese es el aprendizaje que nosotros tuvimos y por lo que bueno pues entre otras cosas bueno pues hemos ganado gran premio de eficacia recientemente y demás al final el golpe encima de la mesa se dio una de las variables uno de los objetivos de la estrategia que nos contaba era pues reforzar ese liderazgo híbrido y vaya que si lo hizo desde que estudié publicidad empecé a estudiar publicidad en el 97 precisamente bueno pues volkswagen era una de las marcas por antonomasia de la historia publicidad con la que todos nos habíamos criado en esa generación para bueno pues alcanzar un día a tocar el cielo pues con los dedos de una forma de hacer marketing como ellos han hecho durante las últimas décadas sobre todo desde el 60 ¿no? desbancar por primera vez a una marca como volkswagen en materia de diferenciación que es quizá el valor más importante de todos los que medimos bueno pues es que ese día casi nos fuimos a casa cuando tuvimos el dato de la felicidad porque es tremendo ¿no? y bueno la gente nos lo premió en redes sociales habló barbaridades que ni siquiera llegamos a pensar visitas a la web visitas a nuestros concesionarios generamos ese call to action al concesionario que tanto pedíamos ¿no? y luego sobre todo fijaos cuando de verdad lanzas mensajes honestos se tiene miedo de esta polarización que vaya a haber gente que se identifique con tu mensaje y gente que todo lo contrario te aporree ¿no? y esto las marcas es verdad que tenemos mucho miedo en ello bueno pero realmente si lo haces bien la gente lo recompensa y nosotros vimos que efectivamente tener solamente un 6% de comentarios de sentimiento negativo en redes sociales con la enorme repercusión que había tenido la campaña fue más que un éxito de hecho destacamos el dato negativo más que el positivo ¿no? a nivel cualitativo bueno pues abrimos debates en teledarios como os decía hubo votaciones dinámicas precisamente bueno en medio un jafindo post un economista en muchos en el que ya empezaba a calar pues un nuevo discurso de movilidad de oye aquí está pasando algo que es tremendo o sea que pase eso bueno ya se empezó a hablar sobre sobre si era quizá la mejor campaña del año de la última década para algunos y tal nos metieron la campaña en el libro del 4.0 que luego tuve yo el honor de de prologar de Philip Kohler que para mí era bueno pues el padre del marketing para el moderno para toda nuestra generación vinieron los premios los resultados en fin y hoy hoy pues dos años después 14 contenidos después esos 17 meses perdón ya se ha quedado un poco obsoleto bueno pues tenemos el enorme reto de seguir haciendo más grande este contenedor este contenedor de comunicación donde ahora ya la gente empieza a hablar de etiquetas donde ya estamos todos familiarizados en Madrid con Madrid Central donde hay ciclos de contaminación que también nos ayudan a concienciarnos y donde ya empezamos a ser todos un poquito más expertos a este nuevo mundo de la movilidad bueno pues hemos llegado preparados y hemos llegado preparados y esta es la última diapositiva que os quería comunicar hoy llegamos preparados porque hemos sabido creo yo volviendo un poco al inicio a la primera diapositiva implementar una estrategia actual seguramente habéis estudiado las cuatro P's del marketing sobre las que bueno pues gira toda la órbita teórica del marketing que todos hemos implementado en nuestros años anteriores pero honestamente yo creo que y esto es motivo de debate incluso de bar y de cervezas y demás creo que esas cuatro P's ya sean por hechas igual que si has implementado campañas hasta ahora de estrategias basadas en GRP en televisión en generar mucho ruido en televisión ya ha llegado el momento en el que si tú no controlas ese tipo de estrategia te ha pillado el tsunami el tsunami digital al igual que si a nivel estratégico no has sabido pasar página de estas cuatro P's hoy en día las estrategias las estrategias como conduce como piensas exitosas en este sentido y que van un poco más allá podría decirse que están basadas en tres nuevas P's que bueno ya se han presentado y se ha hablado mucho de ellas a lo largo de los últimos años pero sobre todo estas tres P's que son el purpose principles y participation bueno pues hablan de la enorme importancia de tener un buen propósito de marca o sea los valores y estos principios los dos cosas que van de la mano y por supuesto que todos vosotros el público al final pueda participar y sentirse participe de la estrategia de una marca ese digamos que por así decirlo podría ser el resumen de la llave del éxito de la implementación de una estrategia como conduce de ofensas nada más muchas gracias es una cosa la audiencia y un poco para legitimar el discurso a ver en Venturamos trabajamos con Toyota no somos responsables de la campaña es decir superagencias otras que les ha hecho esta campaña pero trabajamos con Toyota en la parte de sostenibilidad estamos hablando de que la comunicación o la publicidad al final es ser hablo de comunicaciones publicidad valores y sostenibilidad ser y hacer antes que parecer Curó nos ha contado el parecer la comunicación la publicidad pero aparte en Toyota como empresa como organización hay un hacer que es un desempeño super consistente y coherente 20 años primer híbrido una trayectoria una trazabilidad de ese relato que hoy en el 2018 se cuenta pero que en el 90 y tanto ya había un conseguido y el ser el propósito de Toyota incluso hay un concepto que es el desafío que nos mueve lo que les mueve a ellos es el desafío de aportar construir una sociedad en el caso de la movilidad así que de nuevo otra vez muchísimas gracias y para mí es un placer seguro que a los oyentes y también pero que conste que hay una trazabilidad del relato de esa posverdad o de esa... Es que lo que ha dicho lo ha dicho antes Joaquín y yo estoy totalmente de acuerdo y creo creo de verdad que las marcas hay marcas que utilizan digamos que un relato cercano a la posverdad utilizando pues bueno pues atributos tan importantes para todos y tan de máxima responsabilidad como la sostenibilidad lo que nos rodea ¿no? y se puede utilizar bien o se puede utilizar mal yo creo que está en la inteligencia de todos en el estar bien informados para saber catalogar si ese contenido que nos viene es o no es de verdad creíble ¿no? lo bonito es que yo creo que y un poco respondiendo también a lo que has comentado tú ahora si de verdad la marca que hay detrás o sea los valores que hay detrás de esa marca son honestos y tú generas una estrategia de verdad 100% honesta vas a ser creíble y de verdad que no hay ninguna otra fórmula o sea lo que estáis viendo aquí lo que habéis visto hoy los pocos ejemplos que habéis visto es la marca pero es también la manera de interpretar nosotros que tiene pues bueno estos valores de la marca y por supuesto esto lo hacen las personas o sea el día de mañana cuando yo no esté en Toyota y esté otra persona implementará o cogerá el testigo de esta estrategia desde su manera de pensar y se va a ver y es que es así entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta o sea al final el ente de una compañía llega hasta donde llega y a partir de ahí somos las personas las que las construimos ¿no? y por eso es muy bonito por eso es muy bonito y por eso el trabajo que hubo con Urión el billar pues fue muy cercano puesto que entre otras cosas la verdad la locura por esto de la publi la compartimos pero también compartimos los valores que están implicados en la campaña gracias aplausos